Música Tengase al dueño de todo tu corazón ¿Por qué no vienes y le vuelvas a olvidar? Y arrepentido te conviertes en Dios ¿Por qué llorar? Cuando no hay necesidad de que haya llanto ¿Por qué sufrí cuando el deseo de todo está apagado? No se escabe de tus manos la esperanza De entregarle a mi Dios tu corazón ¿Por qué no vienes y le vuelvas a olvidar? No se escabe de tus manos la esperanza De entregarle a mi Dios tu corazón La lágrima de Dios es alegría Y el nombre ocupa siempre del corazón Su gracia y como sea la gloria Sus regalos me convencen de su amor De entregarle a mi Dios tu corazón ¿Por qué no vienes y le vuelvas a olvidar? De entregarle a mi Dios tu corazón Mi escudo roca y mi libertad Mi escudo roca y mi libertad No se escudo roca y mi libertad No se escudo roca y mi libertad No se escudo roca y mi libertad De entregarle a mi Dios tu corazón No se escudo roca y mi libertad No se escudo roca y mi libertad No se escudo roca y mi libertad